Ojos que me han robado la paz del alma Ojos que solo al verme me hacen llorar Ojos que si me miran me dan la calma Y si los veo en un cago me hacen llorar Cuando están enojados me matrizan Con solo ver me llegan al corazón De esos ojos mi vida yo soy esclavo Y agradecido vivo en mi prisión Esos tus ojos Son mi alirio Son mi esperanza Son mi ilusión Por ellos vivo Por ellos muero Y son mi nave De salvación Y hasta el cielo Para mi tío Juan Bernal Cuando están enojados me matrizan Con solo ver me llegan al corazón De esos ojos mi vida yo soy esclavo Y agradecido vivo en mi prisión Esos tus ojos Son mi delirio Son mi esperanza Son mi ilusión Por ellos vivo Por ellos vivo Por ellos muero Y son mi nave De salvación Son mi ilusión Son mi ilusión Con solo ver." Son mi elusión Son mi ilusión Son mi ilusión Gracias.